... Tenemos hoy la grata compañía de dos exalumnos que se graduaron hace poco realmente, pero quiero que nos cuenten las experiencias que han tenido, cómo ha sido su vida desde que salieron del colegio hasta ahora, hasta este momento, si ya son profesionales, cómo se están desarrollando. Entonces tenemos a Simón Granja Matías y Carolina. Carolina Vargas, que los dos se graduaron de acá y además tienen una linda familia, un hermoso niño, Diago, que esperamos que vengan a estudiar acá. Diago. Bueno, ¿qué nos cuenta Simón? ¿Qué recuerdas del colegio? ¿Cómo fue la experiencia de haber vivido acá? Pues mis recuerdos en su gran mayoría son gratos, son muy agradables y felices, pues especialmente porque conocí a la mujer de mi vida y ese es como el principal, como hecho más importante. Y además porque la formación en el colegio fue excelente, o sea, yo siento que salí muy bien preparado, aunque mi promedio académico no era el mejor, porque yo solía perder varias materias, pero igualmente siento que salí muy bien preparado con unos conocimientos que acá no son usuales que se tengan. Entonces, por ejemplo, recuerdo mucho clase de historia del arte, que eso en otros colegios no se ve, o por ejemplo latín, entonces yo aprendí latín, entonces cuando yo llegué a la universidad, pues los profesores hablaban de etimología de las palabras y yo lo entendía porque tenía un conocimiento de esa carrera. ¿Qué carrera escogiste tú y por qué escogiste esa carrera? Yo estudié comunicación social y periodismo en la Universidad de La Sabana, porque desde pequeño siempre fui apasionado por la lectura y por la escritura. ¿Quieres ir al parque? Ahora que Diago y Carolina se fueron, cuéntanos qué recuerdas del colegio, qué vivencias tuviste, qué aportó a tu vida la enseñanza en el colegio, las vivencias que tuviste acá. Bueno, los recuerdos son en general gratos, obviamente hubo momentos de estrés y de tristezas y rabias, pero en general lo que yo principalmente recuerdo son las cosas más bonitas y hay recuerdos que quedaron en mi vida, como haber conocido a la que ahora es mi esposa y la mujer con la que vivo y la que es la mamá de Tiago, que nos conocimos aquí en el colegio, yo estaba en once, yo estaba en doce. Y por otro lado, recuerdo a muchos profesores, profesores de los que aprendí muchísimo. ¿A qué edad entraste aquí, al colegio? Yo entré con seis años a primero de primaria. Sí, entré a primero de primaria. Al principio fue un choque duro porque uno no está acostumbrado al trato de los españoles, que es fuerte. Acá en Colombia somos muy duros. Hablan más duros. Y ellos son muy directos, hablan las cosas. Entonces yo me acuerdo, mi profesor se llamaba Benjamín y él era increíble, un profesor increíble. Genial. Sí, lo sé. Yo creo que gracias a él aprendía, le cogí el gusto a la lectura también. Ah, qué bien. Porque él nos mostraba libros muy interesantes. De cierta manera, la enseñanza de primaria, a los primeros años, también te llevaron a escoger la carrera que hoy en día tienes. Sí, claro que sí. ¿Qué estudias? Yo estudié comunicación social y periodismo en la Universidad de La Sabana. Vale. Sí, digamos que yo aprendí a escribir bien gracias al colegio. Gracias al colegio. El proceso de enseñanza fue bastante duro porque me tocó con un profesor que era muy, muy exigente y muy bravo. Yo le tenía mucho miedo, se llamaba Javier Machacón. Javier, sí. Javier. Él era muy bravo, pero yo ahora lo recuerdo es con cariño. En ese momento yo de verdad le tenía mucho miedo, pero ahora lo recuerdo con cariño porque me enseñó muchísimas cosas y gracias a él yo me volví obsesivo con la ortografía. Eso te iba a preguntar. La ortografía yo creo que aquí es, y la parte de la lengua por supuesto, es el fuerte, uno de los fuertes de este colegio. Y yo creo que en la profesión que tú tienes es fundamental tener buena ortografía. Sí, sí, es fundamental. De hecho, uno cuando, bueno, cuando yo entré a la universidad a primer semestre, yo estaba sorprendido con el nivel de mis compañeros en el tema de ortografía, de gramática, de redacción. Era malísimo. De redacción, pero tenazo. Era malísimo. Terrible, terrible. Y con mis profesores, pues, inclusive yo se sorprendía porque a mí me iba bastante bien en esos temas de ortografía y de gramática y de redacción. Y eso, sí, yo creo que es gracias al colegio, a lo que aprendí aquí en el colegio. Por supuesto, sí. O sea, ¿consideras que los alumnos nuestros tienen un muy buen nivel fuera de las aulas del colegio? Sí, son exalumnos, son alumnos que son reconocidos. O sea, cuando uno dice eso al líder del Reyes Católicos, entonces, ah, es un muy buen colegio, le dicen a uno. Es un muy buen colegio y saben que acá este colegio está bien preparado. Sí, yo creo que está en Bogotá, está, con respecto a las universidades, está muy bien posicionado. Está muy bien posicionado. Y otra cosa que siempre me llama la atención es el inglés, el nivel de inglés. La profesión que tú escogiste, por supuesto, necesitas inglés para sacar la titulación. Tienes que hacer el TOEFL, o sea, que llegar a un nivel. Daniel, ¿cómo consideras que es el nivel de inglés en el colegio? Si tú fuiste a otro lado a reforzar el inglés, ¿cómo? Pues el nivel del inglés, o sea, pues el Reyes Católicos no es un colegio bilingüe y los profesores que vienen son generalmente profesores españoles a dictar clases de inglés. Y los españoles no es que sean muy hábiles con el tema de la... Vocalización. Sí, como el acento. Sí. Sin embargo, yo sí aprendí muchísimo de inglés y yo nunca tuve que tomar cursos adicionales para aprender inglés, sino también yo me puse a escuchar música o leía libros en inglés. Eso también como que me ayudó a que me fuera bien en inglés. Pasaste. Y entré a la universidad, entré en un nivel avanzado de inglés, igualmente me tocó ver como un nivel más o dos niveles más, pero me fue bastante bien, me fue bastante bien y ahora pues para mí es fundamental porque me toca entrevistar a gente de todas las partes del mundo. Y con ese nivel que obtuviste en el colegio, en la universidad, ¿ha sido suficiente? Sí, 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 ha sido suficiente. Te desenvuelves bien. Claro, me gustaría reforzarlo y por ejemplo el tema en el que de pronto sí me falta es el tema de la escritura. En escritura sí se me dificulta más, pero hablar sí no tengo ningún problema y entender también... Bueno, también que debe ser que no eres tímido porque que no tenga mucho dominio de eso siempre... Sí, sí, eso es un... Se cuide un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Simón trabaja para la revista Semana, que es una de las revistas más importantes del país y que es una revista que se considera la más seria en temas políticos y en temas de actualidad del país. ¿En qué sección trabajas y cuál es tu desempeño en la revista? Cuéntanos un poco. Bueno, yo estoy trabajando en Semana desde hace nueve meses más o menos. Entré a trabajar en una de las publicaciones de Semana, no directamente en la revista Semana, sino en una de las publicaciones, porque publicaciones de Semana tiene hartas, dinero, arcadias, ojo... Y Semana Educación. Semana Educación es la apuesta hacia la educación por parte de publicaciones de Semana. Es una revista que comenzó digital. Es una revista muy creativa, o sea, tiene como un toque diferente, porque es acercarse a la educación, pero tratando de sacarla de la academia y llevarla al ciudadano a pie. ¿Por qué la educación? ¿Por qué esa sección? ¿Escogiste esa sección? Bueno, como tal no fue que yo la eligiera, sino porque ellos me eligieron a mí, les gustó el trabajo, yo empecé trabajando como freelance para ellos, o sea, les enviaba artículos, y les gustó mi trabajo, me contrataron. No fue que yo dijera, no, yo voy a trabajar en educación, no. Al principio de hecho me pareció como aburrido, porque me imaginaba hablando solo como de libros escolares y cosas como no. Pero encontré que la educación está en todo, entonces uno puede hablar, por ejemplo, inclusive del conflicto armado desde la educación, cómo el conflicto armado influye y afecta a los colegios. Entonces es un campo muy, muy grande y lo he encontrado apasionante. Además es un tipo de periodismo que no se suele ejercer acá mucho, entonces no hay periodistas que estén dedicados exclusivamente a trabajar en temas de educación. Exacto, sí. Entonces es un campo en el que hay mucho por hacer y del que he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muy bien. ¿Y qué consideras que nosotros como ciudadanos de normal, de cualquier persona, puede aportar a esa parte de la educación o a esa parte como también de la paz en el país? Yo pienso que principalmente le puedo hablar más como de cómo la educación puede ayudar para que el ciudadano comprenda qué significa, por ejemplo, en este caso el proceso de paz. La gente está entendiendo mal y la gente piensa que después de que se firme la paz va a haber paz. Y no sé si, porque hay muchos otros factores que generan violencia en Colombia. Hay una violencia estructural, hay una violencia que es, por ejemplo, la pobreza. Eso es violencia. Hay violencia como la que uno ve en las calles, como delincuencia. Y desde la educación se pueden atacar temas o solventar problemas sociales que yo pienso que son los más graves, que es como la falta de tolerancia y la violencia con la que nosotros venimos ya como en el ADN, más o menos. Porque si ustedes, es increíble, o sea, son generaciones enteras que han vivido en un país en conflicto. Y que nosotros estamos permeados por eso. Entonces uno tiene una actitud, inclusive cuando uno va al extranjero eso se nota. Que uno es como, ah, pero ese se me cerró y uno reacciona agresivo ante todo. Y uno en ese contexto que es como más tranquilo, como de más tolerancia y respeto hacia el resto, uno se empieza a dar cuenta que uno es una especie de bárbaro. Pero ha sido por ese ambiente en el que uno se ha creado. Y yo creo que eso se puede solucionar a través de la educación, de un buen sistema de educación. Sin duda, sí. Enseñándole a los estudiantes a ser tolerantes, a promover como que el diálogo es la solución. Y pienso que desde ese punto de vista ver la educación como la solución para un conflicto y para una violencia tan fuerte como ha sido la de Colombia. ¿Qué libro recuerdas tú que te haya impactado y que sea como un punto de referencia para tu profesión? Uy, sí, sí. Es que yo soy adicto a la lectura. O sea, es un problema, de verdad, es un problema. Inclusive con mi esposo me ha generado problemas. Mis adicciones no son el alcohol ni las drogas ni nada de eso, sino son los libros. Yo mejor, ¿no? Entonces yo tiendo a gastarme mi sueldo en libros. Sí, entonces cada vez que puedo yo voy y me compro un libro. Pero libros que yo recuerdo especialmente, hay un autor que me gusta muchísimo, que era un periodista, se llamaba Rizar Kapuscinski. El libro se llama Los cínicos nos sirven para este oficio. Y es un análisis sobre el periodismo de una forma muy narrativa, muy llamativa. que plantea como uno como periodista tiene que ser una persona que se acerca a con quien está uno hablando, que uno se siente identificado con esa persona porque esa es la forma como uno logra expresar mejor lo que esa persona está sintiendo para que el resto lo entienda, ¿sí? Para que el resto, las personas, los lectores o los televidentes, se sientan identificados con esa historia y se genera un cambio, una reflexión. Ok, bien, sí, hay que... Es interesante, sería interesante leerlo, ¿no? Muy interesante. Sí, es un muy buen libro, es un muy buen libro. Simón, ¿cómo crees que los exalumnos desde su profesión o desde su trabajo pueden ayudar a la construcción de nuevas cosas en el colegio, de nuevos proyectos? Yo siento que hay miles de profesiones, ¿no es cierto?, de las que seguramente hay muchos estudiantes que son de los redes católicos que están ejerciendo esas miles de profesiones. Yo pienso que, por ejemplo, yo recuerdo algo que me ayudó mucho para elegir mi carrera y fue un convenio con la Universidad del Rosario que venían a dictar materias de las diferentes carreras de la universidad. Yo pienso que eso se podría hacer desde el lado de los exalumnos y ayudar a orientar a los estudiantes a elegir bien su carrera porque me parece que eso es un tema que es bastante complejo porque los estudiantes ahora están saliendo muy desmotivados de los colegios y no saben qué hacer y se meten en la primera carrera que piensen o la que esté de moda, entonces se meten en ingeniería industrial o se meten en administración porque es que eso les va a dar dinero y eso es completamente falso. La carrera en sí no es lo que determina qué tanto dinero uno va a ganar sino lo que determina qué tanto dinero va a ganar y qué tan feliz va a ser uno es lo que a uno lo apasione. Entonces yo pienso que desde el lado de los exalumnos lo que podríamos hacer es acercarnos a los estudiantes de pronto con charlas o a través de redes sociales, no sé y hablarles y contarles desde la experiencia de uno cómo ha sido ese proceso de encontrar la profesión que a uno le apasione. Muy bien, ok. Bueno, ahora metámonos con Diago. Ok. ¿Tiene dos años? Tiene dos años. ¿Cumple este año dos? No, ya cumplió dos años, cumplió en enero, cumplió un día antes que la mamá, 30 de enero. ¿Será futuro alumno de este colegio? Pues yo espero que sí, yo espero que sí, a mí me encantaría meterlo aquí al Reyes porque sé que además de que saldría muy bien preparado, con muchos conocimientos, sería también feliz que yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que ahora los padres se preocupan principalmente porque su hijo sea, que salga muy organizado, que salga muy preparado, con muchos conocimientos, pero no se preocupan por pensar que su hijo es un niño y que la niñez es para disfrutarla y que es el periodo más corto que tenemos en la vida. Y yo creo que sí, es importante. Y que a veces es el que más se pierde. Que sean felices en el colegio, eso es parte de la educación también. Y a mí me parece que eso es lo más importante y yo creo, o por lo menos desde mis recuerdos, sé que en ese colegio yo fui feliz. Aparte de que el colegio aporta muchas cosas, como la cultura, los niños desde pequeños están inmersos en el arte, en muchas cosas, esa es un área muy importante para los niños. Eso es algo que a mí también me gusta muchísimo en el colegio, porque además yo me crié por mis padres, que son artistas ambos, en un ambiente totalmente cultural. Entonces mi padre es pintor y mi mamá es cultora. Entonces, y llegar acá al colegio y encontrar eso también es muy bonito. Además hay niños que no tienen, yo me siento afortunado por haberme criado en ese ambiente y hay muchos niños que no tienen esa cercanía con el arte ni con la cultura, eso es que es fundamental dentro del proceso de crianza de todos. Bueno Simón, queremos darte las gracias por habernos dado unos buenos minutos de tu tiempo para contarnos las experiencias de tu vida, de tus vivencias y sobre todo eso, ahora un consejo a los alumnos del colegio, porque esta entrevista se sube a la revista, ya has visto la página del colegio. Entonces, ¿qué les dirías, qué consejo les dirías a los alumnos que actualmente están acá? No, pues gracias a ustedes por la invitación. Nunca me imaginé en verdad estar aquí, como hace poco que me grabé, ya aquí siendo entrevistado me pareció buenísimo. El consejo que yo le daría a los estudiantes del colegio es disfruten el colegio, no se atormenten tanto, no se estresen, sé que la exigencia académica es muy alta y que los profesores van a estar encima de ustedes, pero principalmente disfrútenlo y hablen con los profesores, acérquense a los profesores y cuando tengan problemas académicos, que yo los tuve muchos, la solución es uno decirle al profesor y contarle, oiga, profe, me está pasando esto, ayúdeme y los profesores estoy seguro que van a estar dispuestos a ayudarles y desde ya empiecen a pensar que quieren ser cuando grandes, algo que los apasione, que los haga felices y que sientan que con eso van a poder aportar algo a la sociedad. Muchísimas gracias, Simón. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.